¿Qué tal, hija Zadim? Hoy voy a continuar con la serie de los platas en la... Sí, chiquita, vuelvo a mi server Esta vez voy a variar un poco Porque venía jugando mucho últimamente con Shaco ¿Y quién más? A ver Bueno, también jugué con Shaco Y con Shaco Bueno, esta vez voy a ir con uno de mi man Con Chota Sí, te voy a hacer la cola, fío ¡Bam! Tenemos un team Medio pete Porque, mira Tengo a Zona Tengo a Kite Ya de sé Un Belkos Mid, verga Pero... ¿Quién puede ir Belkos Mid hoy en día? Le van a romper... Le van a romper... ¡Viene el orto! A un Kai ¡Ah! Pero mi team es el de abajo ¡Claro! Bueno, tenemos un team medio decente Porque creo que Fizz le va a hacer la cola al ojo mal parido Tenemos un FL con... Ultimates Ultimates Skin Pero mira esos 80k de maestría de la zona, papá Es bastante bueno el FL 90k ¡Bam! A ver qué me deparra Las leyendas cuentan de un reino más allá del pico de Monte Targon Habitado por criaturas celestiales Seguramente... De ahí viene Aurelion ¡Oh no! No me acuerdo de una mierda a la hora y lo cambio en cada 2x3 para el colmo ¡Bam! Vamos a empezar ofensivo Voy a ir full AP al comienzo ¡Cuando vemos! Que hay un invade Y no quiero ver porque generalmente mufo cuando veo ¡Pero no importa! Me va a romper el orto a la fiora Me va a romper el orto a la fiora ¡La puta madre! ¡No debí! Empezamos para femil, culo ¡Para femil! ¡Pero para femil, culo! No, partida femil Perdida la concha de la lora ¡Qué verga! ¿Para qué le enfrento uno contra uno? ¡Si sé que Fiora es mejor que yo en uno contra uno! Mientras tanto mi team está puteando al Fizz ¿Los reportamos? ¡Sos un grande man! Estaba fumando pozo Muchas gracias Fizz Te dije mil veces Gracias Estaba en el baño Ni gang le daré ¡Chuparla! ¡Empezamos pero a full! ¡Y no vamos ni 3 minutos! La concha de la lora Va a estar muy salado el tema Y la Fiora esta puta Está como muy, no sé Alterada Como muy trijar Que le calce una culo más Y... Ya está, es boleta A ver Mejor voy a esperar la B Lo bueno es que no tiene flash No sé por qué Pero no tiene flash La... La lucha esta A ver ¡Bum! Que no funde el pánico Vamos 3 a 1 Cuidado con el baiteo Dale, dale Dale, dale ¡Dale! Ahora, 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 ahora El free kill, el free kill El femil free kill No puede zafar de esta Se muere la Fiora ¡Ay! ¡Mira la puta! ¡Ahí se resiste! No quería conmigo Pero se entregó Ante la B Tortas feculiadas ¡Vas a cagar, Sauron! Este ojo choto va a cagar Se muere el ojo ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se muere el free kill! ¡Se muere el caí Hermano de Abel ¡Aaaaaaah! Dale ¡Aaaaaaah! ¡Free kill! Dos kills de one Dos kills de una Empezamos bien ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! Me parece que voy a sufrir como negro Con esta gente Pero vení para aquí ¡Free kill! ¡Aaaaaaah! ¡La concha de la lora! ¡Me caga mucho esa W! ¡Puta! Que tiene creo que W o E No me acuerdo Sé mucho que no la uso ¡Qué mierda! Me estoy comiendo todos los minions Pero ya me voy a recuperar Además yo no farmeo No farmeo minions No farmeo champions Vení y trola ¡Aaaaaaah! Lo que le saco No Tiene Name Lo que pasa es que quiero esperar a tener la ulti Y ahí le voy a dar más de lo mismo Lo que le pego a la fiora ¡Papá! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tengo ulti Lo que pasa es que ahora la chiquita se sabe difícil Está ahí Bajo torre No quiero gastar flash Porque la torre me va a matar Si viveo Y me va a cagar aún más Si usa la W Se hace difícil Se hace difícil Sí, sí Sí Es como que Quiere Quiere pero se resiste Es como si fuera que está ahí No sé No sé Usa condón Si me querés garchar en cuatro Ay la puta Se muere la fiora ¡Aaaaaaah! ¡Friki! Es que sí 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 Estaba ahí Estaba como Entregada Estaba Estaba como Quiero No quiero Quiero No quiero Bueno Tomás mi culo ¡Pum! Y entregó Tremendo putita la fiora ¿Vas a cagar? ¿Fiora? Se muere No No llego No llego Estoy muy lejos Vi date cuenta Date cuenta Date cuenta Se muere ¡Aaaaaaah! ¡Friki! Es que ella O sea Ustedes tienen que deducir Que desde la Desde La entrada De entry Que La fiora Vino sin flash Y si viene sin flash ¿Qué es lo que significa? Pues significa Que quiere más de lo mismo Pero ¿Qué es lo que quiere el Kain? También La puta madre Esta gente Esta gente Como que Le da placer Entregar el orto O sea Les gusta Bien 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 Men Shishie sechó Dice Estamos bastante bien Y no quiero Ya está Ya está Me mojó El hijo de puta Cuidado con el baiteo Vi Pero es que Creo que va a llegar A tirar Una Se llevó Todo el oro La vi Hija de puta Pero bueno No pasa nada Está bien Hay que darle un poco De crédito A la gilada Vas a cagar Dale Dale Pero no me amagues Vas a cagar Ah sí Ahora sí Dale 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 Es free Es free Es free Se muere Lo que le pegué La puta madre Le mordí Todo el ojete Con ese mordiscón Pobrecita Sí Es como Si fuera Que ella Ahí Quiere más Quiere más Pero Lo piensa Después No me ve Y con semejante Chota Directamente dice Ya fue Se va a morir A mí Qué hija De Choga Qué mierda Cómo quitas Tanto Quiero que apuesta Mis secretos Y le voy a dar Con La chota Vas a cagar Fiora No se murió What the fuck What the fuck Pero Yo no lo entiendo Que La Fiora También puede bloquear Un Ignite Con la W No sabía eso What the fuck What the fuck What the fuck Shishi Berkos Hijo de puta Cdc Nautic Canfiado Hijo de mil Putas Dice Berkos Como se está Marriendo La puta madre Ay Me gusta Me gusta La partida Voy top Seguí jugando Su porchoto Esperando Que te canfien Tremendo Tremendo Encima Encima Lo están Boludeando Como quiere Shishi Berkos Le ponen No se que habrá Hecho Me lo perdí Es un pecado Ser su por Dice Pero Vila Te cuenta Que estoy Lejos Se muere Contra Femil Pija Por el culo Seguí Participando Jungla Dice Out What the fuck Me parece Que murió El Caín Y no me di Cuenta No Esto es Tremendo Hace mucho Que no veo Así Tantos Bardeos En el chat Entre el team Aliado Y enemigo Lo bueno Que entre nosotros Nos los bardeamos Entre ellos Capacas Están diciendo Hijos de putas Chotos De mierda Bancos Reculiaos Etc A ver Si me los llevo Le saqué Muy poca diferencia Ahora He minions A la piora Se me llevaba Como 50 minions Ahora Ya nada ¿A dónde vas? Le dice El Nautilio Se está Femil Y estoy Cagando De fisa Y no sé De quién No entiendo Nada Porque Bueno Porque Top Es muy Solitario Se pierde Toda la fiesta Tocará Empezar A bajar El Flash Payaso Payaso Le dice El Belkos Que verga La puta madre Que no entiendo Nada ¿Por qué Inicio El bardo? Oh Puta madre Que peso Lojo Hijo de mil Putas Ahí está Cáguenlo Uy Lo que se le viene El Belkos Ay Mira 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 esa gamba Mira esa manga Oh Anal 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 Y del bueno Pero le están dando Hasta que tenga O sea Dos ultis What the fuck La tienen con el Belkos ¿Qué hizo? Uy Gasten algo más Fanáticos del orto Esta gente Esta gente Me sorprende Día a día Yo creo que me voy a hacer mejor Estoy entre Barra de edades La osha de la grandeza Y Y la otra mierda Que no la encuentro ¿Dónde? ¿Dónde carajo está? El Príncipe de Hestrich O algo así Ya fue Me voy a hacer vida Esta mierda ¿A qué hora tiran toshy? What the fuck Ya tiré en top ¿Cuándo vemos? Que le siguen dando Más de lo mismo al ojo 28 a 7 Ganamos esta partida Ya está En mil Contra liquidada Me sorprende ¿Por qué no tiran su render? O capaz que están tirando Y uno no sabe Yo por lo menos Voy 6 a 1 Que pijazo En bot man Terrible Ah pero hizo a Gerardo Entonces debería andar Por aquí el Caín Claro que sí Aquí está el Caín Vas a cagar Caín Vas a que se va a escapar Con la mierdita esa Se va a escapar Que mierda ¿Y a este Nabu ¿Qué le pasa? Rega archada Dice Nautilius Maten al Fizz La puta madre La puta madre Me van a emboscar Me van a emboscar Y todavía no soy tanque Zafoco bro Dioses El Efeal está compitiendo Con el Fizz Dice What the fuck Es malazo el Fizz Men Pero el Fizz va bien Acaba de fran o ulti Que mufa que soy Vas a cagar ojo Se muere el ojo Al parido Ah que he visto Bueno vas a cagar ojo Puta madre Puta madre El Caín también Ay porque no me compre soña La puta madre Vas a cagar Caín Se muere Ah bueno Toda la patrulla Estaba del otro lado What the fuck Cofe putita Le dice ¿A quién? Le van a fementar El orto Al Belcóz Se muere Oh Fizz El Caín Chao Belcóz Cago el Belcóz 1 y 1 es el anal Por el pico La chuta Dice la B Ay Dios Esta gente Mirás a Fiora Mirás a Fiora Papá Mirás a Fiora No pero B Cómo te vas a meter Si ya no tienen controlado El Fizz Uy Dios Esta gente está Sobrando Eso ya Ya es Sobrar El poste le digo A este le falla De pena No de pana Dice Lo estamos retroleando Pobre bronce Es de mierda Dice el Autilo ¿Qué le pasa? Están sacadísimos Es un pobre pibe Me da una lástima El Choga está a pé Dice la Fiora Pero Pero What the fuck Vas a cagar Caín Vas a cagar Se muere el Caín Se muere el Caín No se murió What the fuck Pensé que tenía ulti Pero que pesados que son Que pesados Diez mil ulti Me pegaron Diez mil stun Bien Bien Ahí lo matas What the fuck Es el Flash Maten al Akai Uh Mira Mira Ay pobrecita 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 ¿Qué dice la Fiora? Voy top Y no me molesten O son gays Dice What the fuck Esa Fiora Va a estar muy pesada Y si Pero no le queda otra A 11.36 Van perdiendo No le queda otra Que hacer la Gran Trinamer Y tratar de No se De hacer un Split push masivo Nunca había ganado Una partida Creo Gordos Mogólicos Dice Uh Está femen caliente El Velcro Está sacadísimo Este chupa pijas No me ignores No me ignores Hijo de puta No me ignores Ay Mira vos Mira vos Que pesado que es Como Como se le están viendo Al Velcro La puta madre En la cara se le están viendo Pero no entiendo En tu cara de gordo Dice Pero cuidado con el baiteo Vi A ver si llego Uh Frick Otra vez la tienen Con el Velcro Les lo están haciendo Para que no se sienta Por un mes El Flash El Velcro Dice Como se le están riendo La puta madre Tirare mid El que moleste es gay Alta panza tenes Gordo deforme Yo no entiendo Esa gente Pasa caga Uh Buah Lo hicieron boleta A ver A ver si tiramos mid Y ya la ganamos Vas a cagar Caín Se va a la mierda La concha de la lora Se muere el Caín Puta madre El pescado A ver A ver Si tiramos Uy La concha de la lora La fiora La fiora La fiora La fiora Ay No tengo TP Cierto Vas a morir Zona Pero what the fuck Pero si Charon Tenía a miño La fiora ¿Por qué sigue? La va a ganar La fiora Se me hace Ay No quiero ver No quiero ver Perdimos 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 Ay Viene el Velcro Ay Viene el Velcro No Se muere Viquel Uy Que cerca Que estuvo La puta madre Se me Se me Aflojo El ojete Men Lo que Sabamos Dice Nautilus Es que Si Tiene fazón Tiene fazón Era el gaste De nuestras vidas Puta madre Puta madre Tiene TP Y hay una war Por aquí La va a ganar La fiora Y este Putito Que está hablando Y no me ayudo A cross wars Entraron en modo Precaución Y se resona Y si Lo que pasa Es que esta gente Se confió mucho Está gastando mucho Y se olvidó De que existen Champions Que hacen Ajá Aquí viene Aquí viene Que hacen Backdoor Que hacen Backdoor Aquí viene Aquí viene Vas a cagar Flaca Puta Se muere Se muere Se muere Lo va a intentar Una y otra vez Y una le va a salir Lo que pasa es que Me preocupa mi team Que está muy confiado Está como de modo Gastar Vas a cagar Caín Oh Yo no me quiero Alejar mucho De la base Porque tengo miedo Que haya un Backdoor Puta madre Quieren hacer Tres Dos Están muertos Tres Sería que La zona O la otra Capaz que hagan O la Kai Hagan Backdoor Alguien va a ser Backdoor Mejor yo Vaqueo Porque claro La Fiora Está muerta Bueno Ahora el Caín Solo está muerto Bien Hicieron Baron A verga Uy la concha De la hora Se me escapó La Fiora Mirá vos Mirá vos Que Que putita Que es La concha De la hora La Fiora La Fiora ¿Cómo se le están friando Nautilus? Cordomorivas perdieron Yo le venía advirtiendo Mi team le estaba muy confiado Somos el gaste del año Somos el gaste del año Es que yo Yo venía advirtiendo De un posible backdoor Metas este video bien En el orto ¡Suscríbete al canal!